Valeria Filipini, se encuentra en Estocolmo. Hola, Su. Buenas tardes por allá. Qué oscuridad, qué oscuridad. ¿Qué hora es allí en Suecia, Valeria? Sí, está muy nublado, si no se vería el sol. Van a ser las 10 de la noche. Ah, se vería el sol, claro, porque ¿a qué horas se va el sol? Porque es, viste, mayor parte de 10 de noche, ¿no? Ahora, en este momento. Claro, ahora recién se está empezando a ir a esta hora. Y ya en un mes, a las 12 de la noche, una de la mañana. Claro. Valeria, actualmente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Actualmente estoy estudiando para educador infantil, para trabajar en jardines de infantes, escuelas primarias, en lo que sería como nuestra colonia, pero que en realidad acá es de lunes a viernes en época escolar. Sí. Y mientras tanto hago suplencias en distintos jardines, y a su vez, de forma independiente, hago traducciones jurídicas. A full. Sí, de todo un poco. De todo un poco. O sea, te fuiste a Suecia y allá te instalaste y nacieron tus hijos. Mis hijos nacieron los dos acá. Tengo uno de nueve y otro de cinco. ¿Qué te llevó a Suecia? El amor. Mi marido. Las ganas de viajar. ¿Es un sueco tu marido o es un argentino? No, es un argentino. Ay, bueno, tampoco lo digas así, ¿no? Es un argentino. No, no pegaría con los suecos, ¿sabes? ¿Por qué no? Contanos. A ver, y ese amor del argentino. ¿Él se fue primero? ¿Te fuiste a vos? ¿Decieron y se juntaron? Él se vino primero con una sueca que tampoco pegó. Ah. Y años después nos encontramos y pegamos. ¿En Suecia? ¿Esto es en Suecia? Nos encontramos... Yo vivía en España, en Madrid. Sí. Fue por Tinder, ¿no? No, fue por Facebook, pero nos conocíamos de él cuando éramos más. Bueno, te pregunto por redes sociales porque, viste, argentino, la argentina, vos, afincada en España por un tiempo, él en Estocolmo, bueno, ¿cómo se conocieron? Por las redes sociales, quiero creer, ¿no? Nos encontramos con las redes sociales. ¿Viste que así se puede? Este es así. Gente que ha cruzado el Atlántico por ir allá. Y entonces, ¿y era lo que esperabas vos cuando apareció el muchacho de Facebook? ¿Era el real o no? Claro. Estaba mucho mejor, ya estaba más grande. Ah, mira. Y decime, ¿cuánto se vive allí? Es un país que tiene una calidad de vida altísima, altísima, por lo que tengo entendido. Sí, 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 sí. Tiene una calidad de vida alta, también gastos altos, impuestos altos, pero se puede vivir bien. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos con un sueldo y medio y vivimos bien. No tenemos problemas, no tenemos manteca al techo tampoco. No, pero para que nos des una referencia, porque así cuando recorremos el mundo y cómo viven compatriotas en el mundo, para entenderlo. Bueno, ¿qué salario promedio tienen allí en Suecia y cuánto se necesita para vivir? Un salario promedio, acá no hay un salario fijo, pero más o menos un promedio se puede calcular en los 2.200 euros. 2.200 euros, un salario promedio, que para alguien que vive en Europa es un salario alto. Tío, sí. Es un salario alto. Claro, pero ¿cuánto te demandan gastos, por ejemplo? Pero después, en realidad, más bien que un promedio es como un salario mínimo. Un promedio por ahí serían 3.000. 3.000. 3.000. Un promedio 3.000. O sea, un 2.200 básico. ¿Y de gastos, alquilar, por ejemplo? Alquilar es muy caro. Alquilar en este momento, tenés un sistema de alquiler muy diferente a nuestro. Si vos alquilás al monopolio del Estado, vas a pagar más o menos entre 700 y 1.000 euros. Y si vos tenés que alquilar de segunda mano, vas a pagar más de 1.500 a 2.000. ¿Qué segunda mano? Depende mucho en eso. ¿A qué llamás la segunda mano? ¿Cómo es la segunda mano? La segunda mano es, acá el alquiler está monopolizado por el Estado. Sí. Entonces, vos te anotás en una lista de espera cuando sos muy joven, tenés 18 años, por ejemplo. Sí. Y a los 10 años, más o menos, adquirís una vivienda de primera mano. Ese alquiler va a ser tuyo para siempre. Si vos no renunciás al alquiler, nadie te lo sabe. O sea, vos vas a pagar de por vida ese alquiler. De por vida ese alquiler, pero no estás con la presión de si me renueva cada dos años o tengo que poner un depósito. Pero la propiedad la tenés. Entonces, vos alquilás una propiedad que vos elegís, con 18 años, mirá lo que es el sistema, ¿no? A largo plazo, que es el resto de tu vida, pero vos seguís pagando ese alquiler, pero no contás allí con esas cuestiones tan complicadas que me tengo que ir porque no consigo que me sacan, que me ponen. Bueno, contás con esa seguridad. Sí. Bueno, increíble. Y después de eso, hay mucha gente que eso lo subalquila. Y eso es lo que llamamos de segunda mano. O algunas muy poquitas empresas que tienen ahora el permiso del Estado para construir y alquilar. Eso es más o menos el valor real más un 50%. Sí, el subalquiler, acá como lo llamamos nosotros. Viste, tenés una propiedad que la estás pagando porque te la sacaste con un crédito. Pero bueno, mientras tanto, pagás ese crédito con el alquiler que te entra. Bueno, Valeria, qué gusto. Si acá es más fácil la comprar. Eso sí es mucho más fácil. ¿Cuánto cuesta? Y ya la última, ¿cuánto cuesta un departamento de dos ambientes ahí? Más o menos, en euros, ¿no? Bien ubicado. En euros y bien ubicado de 300 mil para arriba. Está bien, pero cuando vos decís, es fácil, pues, 300 mil euros, es bastante dinero. Digo, ¿cuántos eran? ¿450 mil dólares? ¿O me quedo corta? No, 380 mil. 380 mil. Ah, ok. Ah, ok, ok. Entonces, pero cuando vos decís, es fácil, olvidémonos del monto porque nos parece a nosotros por la evaluación acá excesiva. Pero perdón, acá hay departamentos que salen eso, y más caro. Sí. 300 mil dólares los encontrás de van bien. Ah, sí, sí, pero depende del barrio también, pero lo que te preguntaba es, cuando vos decís, es más fácil, ¿es porque hay un acceso al crédito más fácil? Exacto, es más fácil acceder al crédito, entonces vos tenés la posibilidad de comprar, y luego después la hipoteca te sale mucho más barata que una alquilación. Bien. Claro. Y claro, además, bueno, tenés la posibilidad que tiene una situación económica muy buena, estable, y además que no existe la inflación, ¿no? Prácticamente, ¿hay inflación así o no? ¿Existe la palabra inflación? En este momento, en este momento hay un poco por sumatoria de la pandemia. Por pandemia, pero en general no. Pero nada, es ínfimo, o sea que es ni un 1%, nada. Bueno, mi querida, adiós, Valeria, saludos a la princesa Victoria, a la princesa Magdalena, y al príncipe Felipe, que por Dios se parte, me han dicho, que es como un flango de leche, es lo que me han dicho. Ah, sí, es bonito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es muy bonito eso, Valeria. Te mando, te mandamos un beso, Valeria. Chao. Otra vez, chao.